Repite, silla, hamaca, morado, marrón, equis, quince, mil setecientos setenta y seis, insistir, insistir, católico, apostólico, apostólico, repíteme las siguientes frases, sí, ya lo veo, ya lo veo, baja la calle, la calle, baja la calle, volví del trabajo a casa, a casa, nuevamente, sí, volví del trabajo a casa, a casa, no se lo digas a ella, a ella, repite toda la frase, no se lo digas a ella, no se lo digas a ella, no te preocupes y hazlo si puedes, nuevamente, no te preocupes y hazlo si puedes, no te preocupes y hazlo si puedes, si puedes, otro, sí, el grifo gotea, gotea, todas las frases, el grifo gotea, gotea, la granada estaba amarga, amarga, repíteme toda la frase, la granada, la granada estaba amarga, amarga, el espía cayó al suelo, al suelo,